Y hoy estamos reunidos en este proyecto tan hermoso que se llama Recrearte, que es la cuarta edición que llevamos a cabo, es un proyecto regional, se realiza en San Rafael en este momento, luego se replica en General Alvear y en Malargue. Es un proyecto que surgió en el año 2017 desde todas las áreas especiales. Como educadores nos cuestionamos si el juego realmente tiene una implicancia, una llegada con una intencionalidad pedagógica desde todas las áreas. Entonces buscamos un punto de encuentro donde decimos, sí, se desarrollan a través del mismo todas las capacidades que trabajamos en nuestro diseño curricular de la provincia de Mendoza, como es el compartir, el aprender a aprender con otros, la comunicación, el resolver problemas. Así que hoy estamos muy emocionados y muy felices que luego de esta pandemia volvemos a retomar y con un desarrollo que va a estar todo el día acá en San Rafael, con más de 1.500 niños en la mañana y de 1.300 anotados en la tarde. Les cuento que es destinado al cierre del primer ciclo. La presencia es de chicos de tercer grado que nos acompañan de las distintas escuelas, de departamentos, de distritos. Y bueno, es una organización, una logística muy grande que conlleva el trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas que, bueno, por ahí hoy somos la cara visible a algunos, pero esto es un trabajo en red que desde toda la provincia se realiza. Así que agradecemos a la Dirección General de Escuelas, realmente a la inspectora general, Elena Castro, a los inspectores regionales que nos apoyan con estos proyectos, con estas ideas, que surgen de las bases, de los protagonistas que son los docentes, los estudiantes, que son los protagonistas principales y bueno, todos los directivos, cerradores, todo el personal que nos apoya para esto que sea posible hoy.